Limón. Lo único que no pude es tapar la palta, porque ahora se vienen los fríos, oh qué lástima, no tenía tela tampoco. Ahí salió una florcita, mira, hoy, son las últimas. Este se viene, mira qué alto que está, tengo que venir a sacarlo, y esta mira, las montañas ni se ven, mira qué nublado, ay Dios mío, que cuando vaya, bueno, no hablo. Si no, el video sale hablado. Está en la rosa, se cayeron los pétalos, mira qué hermoso color. Mira qué grande, ojalá que no se dele. Y ahí está, le salió una florcita roja. Y ahí está, le salió. Y ahí está, le salió. Y ahí está, le salió.